¿Qué es Carmen? 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 Mi Carmen es… saqué mucho del libro de Dimé, y de varias producciones que vi de Carmen, tanto de ópera como película, ballet, y también porque en los años 70 Cranco hizo una Carmen para mí. Entonces, a mezcla de todo lo que leí, de todo lo que vi, de todo lo que yo misma bailé, vi otros bailando e interpretando, yo formé mi Carmen. Y Carmen para mí es una mujer que es muy, muy, muy especial. Es una mujer que casi todas las mujeres les gustaría ser un poco como Carmen, si no totalmente como Carmen, porque Carmen tiene ese poder, esa magia que manipula a todos los hombres. No hay hombre que pase por ella y que no se enamore de esa mujer. Y ella no se enamora a nadie de nunca. Ella para mí es como un animal selvaje. Es una persona que sabe como es gitana, ella siente que va a morir joven. Entonces, aprovecha la vida sin dejar que se apasione demasiado por cualquier cosa. Ella ve la vida y continúa. Ella es el más importante. Ella se concentra en ella misma. Es una compañía divina, divina. De verdad, todos los bailarines del cuerpo de baile, los solistas, los principales, yo hablaba, ellos como que me entendían y hubo una conexión muy rápida. Entonces, cuando tienes la conexión, es muy fácil de transmitir. Y uno tiene que esperar, porque cada uno tiene su tiempo de poder digerir lo que uno está pasando, la información que uno está pasando, o como yo a mí me gustaría que fueran los intérpretes. Entonces, uno tiene que tener la paciencia, porque algunos inmediatamente están adentro y otros necesitan llevar más tiempo. Pero ese es el proceso más lindo que hay. Es el proceso de creación. Es el proceso para mí de hacer la Carmen acá. Es como estoy creando una nueva Carmen. No es que hago la coreografía de lo que hice, pero cada intérprete tiene su camino de Carmen. El vestuario yo trabajé con Pablo Núñez. Pablo Núñez es un diseñador de Chile y que ya trabajé muchas veces con él. La primera cosa que hice con él fue El pájaro de fuego. Después la segunda fue Coppelius el mago. La tercera fue Carmen. Entonces, él también, es una cosa que cuando yo digo cómo quiero, cómo veo, él entiende y pone sus ideas y de ahí sale un trabajo que es único, porque tenemos otra vez. Yo creo que lo más importante en la vida es tener la conexión con quien estás trabajando. ¿Lluís para mí? Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.